La interrumpimos en el día de su cumpleaños a la profe Magalí realmente una jornada importante hoy aquí en Tidolina y que dentro de todo, a pesar de lo que está, no está tan frío No, no está lindo, ahora no está tan frío, pero hoy temprano estaba bravo, pero está lindo Magalí, ¿qué categorías trajeron hoy? Nosotros trajimos sub 12, 14, 16 y 19 Recién terminaste de jugar contra Colonial Contra Colonial, sí, íbamos 2 a 2 y en el último minuto un gol de Colonial, así que 3 a 2, abajo Bueno, pero lo importante es jugar, promover, andar y que las chicas vayan teniendo la actividad Sí, sí, la verdad que es re lindo Bueno, ¿qué otras categorías vas a presentar hoy? Ya jugamos contra Tidolina en sub 12 y allá está en la otra cancha, está jugando sub 19 ya jugó un partido y arrancaba sub 16 ahora ¿Y a qué hora termina aproximadamente? No sé, no hay horario, sabemos el horario que llegamos, no sabemos cuándo nos vamos Bueno, pero muy cómodo, creo que está muy lindo distribuido Sí, sí, sí Y la posibilidad de manejarse y que el público esté también cómodo Sí, 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 las tribunas la verdad que te facilitan un montón y buenísimo que acá en la cancha de Londres hicieron dos canchas y una afuera porque cuando somos muchos se dificulta Sí, hay mucho amontonamiento Muchísimas gracias No, gracias a ustedes por estar siempre No, gracias a ustedes